El terrorismo internacional mató cinco argentinos. Quería preguntarle si sabes si algún político, senador, diputado, organismo de derechos humanos, las mujeres, haya salido a hacer una marcha, a decir algo, a defender. Tal vez como estos muchachos eran arquitectos de clase media y no mapuches, no había que decir nada, ¿no? ¿O será que contra ISIS no se animan a hacer poliquetería barata? Bueno, dice, solo gente de gobierno se ha expresado en ese sentido. En fin, saludos. Sí, no le importó a nadie. No, no, ahora si hubiera sido una activista de izquierda que... Dios me libre, lo mandó Matamacri a Nueva York. Ayer te fui a ver al teatro. Creo que mi novia, dice, un pibe grande y yo, éramos los únicos menores de 23. Nos reímos y emocionamos mucho. Estábamos en la primera fila. Justo me estaba por sacar una foto con vos, pero ya te tenías que ir. Al menos te pude saludar con un beso y un abrazo cuando terminaste la obra. Te sigo escuchando todos los días. Nahuel. Gracias, querido. Hablaba de la reforma laboral. Ponele que en vez de 8 horas del trabajo haya 12. ¿En qué momento puede ir a estudiar una carrera terciaria? La justicia diría si tienen que estar presos Cristina y su gabinete. Notas la realidad con algo mediático. Ahora, el argentino vos le podés coger a los hijos, matar la familia, matarle al perro. Todo bien. Ahora, no le des laburo porque se brota. Es terrible. Ahora, ¿ustedes qué prefieren? ¿12 horas de trabajo o un año de brazos cruzados? Pregunto. Yo pregunto. ¿Cuál es el problema? Además, si los que laburan no estudian. Aparte, no tapes la realidad con algo mediático. Sí, mediático. La justicia dirá, si tienen que estar presos Cristina y su gabinete. Pero olvídate que lo va a decir. Y si no dicen que tienen que estar presos, es porque no hay justicia. Porque son chorros. El gabinete ya está casi todo preso. ¿De qué estamos hablando? Bebo. No, lo que quería aclarar a esa persona que te envió el trabajo, 12 horas. Primero, en la reforma laboral que envió el gobierno, no existe nada de 12 horas. Es un invento. Porque cada empresa tiene su propio regio. No me inventen que era otra cosa. Pero escúchame, pero esto te hará de la comoda como le dicen. La victimización. No está escrito, no está en ningún lado. No es lo mismo que me digan, no, entonces pasó tal cosa. No podés obligar a ninguna empresa a poner 12 horas de trabajo. ¿Podés hacer un relato con un muerto? Bien. ¿Podés hacer relato con muchas cosas? No me hagas un relato de esto porque lo leí. Y en ningún lugar dice 12 horas. Por favor, te lo pido. No me digan que apareció una heladera. No, no está en ningún lado. Buen día, gente. Gracias por la compañía que me hace mientras laburo. Y a Babi, nunca te calles, hermano. Seguí diciendo lo que muchos no se animan a decir. Un abrazo, Juan, de San Martín. Babi, mi amor, qué noche la de anoche. Con el teatro lleno. Me reí mucho, pero también me emocioné. Gracias por todo, por tu entrega y humildad. Cari, te quiero mucho. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Soy Luis de Fiorito. Tenés razón con lo que... Con el que roba en el gobierno vaya a preso. Pero ¿por qué no hablas de la reforma laboral, igual que Brasil? Eso nos genera más pobreza a otros. Mirá, los propios sindicalistas, estoy hablando de MIT, estoy hablando de Daer, estoy hablando de todos ellos, dicen que no tiene nada que ver con la de Brasil. La de Brasil es mucho más estricta, donde prácticamente el trabajador no tiene ningún derecho. Y la de Brasil la hizo así, primero porque no tiene sindicatos fuertes, y la hicieron así porque la hizo Temer, que en realidad lo está haciendo, viste, porque le perdonó la vida al resto de los políticos. Están haciendo una prácticamente por decreto. Re contento, por fin se hace justicia, todos presos. Falta la ley del lechoreo de fondos del país. Este es el único país donde todos van presos, menos quien dirigía todo. Tranqui, tranqui. Bueno. Ah, sí, estamos tranquilos, vos no estás tranquila. Babi, investiguen a Uribarri, que tiene el culo más sucio que Vudú. Chicos, hay que investigar a Uribarri porque lo pide entre ríos completos. Entre ríos completos quiere que investiguen a Uribarri, hay que investigarlo. Hay un video que lo vamos a colgar, colgá el video en la página nuestra, donde está el gobernador de Salta con Vudú y Uribarri cantando los tres juntos, que dice que no son en el casamiento de... Tengo en exclusivo un video, colgálo ya, Silvina, en la página. El que entra en el casamiento de Urtubey, video exclusivo, video exclusivo, de los tres juntos, cuando dice Urtubey yo no sé quién erita, pon el video. Sí. Soy Mercedes de Concordia, que empiece, debido a hablar, así cuenta qué negocio hizo el ex gobernador Uribarri por la ruta 18. Según ellos iba a ser una autovía. Todas las semanas hay un accidente fatal. Ahora sigue como antes. Por favor, ¿se investiga a Uribarri o no se lo está investigando? No sé, pero ya prácticamente recibimos como 70 denuncias con respecto a Uribarri. Todo el día. Todo en terreno denuncia a Uribarri. Bueno, ¿qué tenemos? Buen día, Babi. Soy Abel de Zárate. Te recordaba que el gordo valor lo encontró la policía durmiendo con 800 mil dólares en un cajón de manzanas como mesa de luz. Así cayó Amado Vudú. Como cualquier chorro. Claro. Porque eso es un chorro. Es un delincuente como cualquiera. ¿Qué crees? Amado Vudú es un héroe nacional. Claro, y vos también vas a caer. Sí. Leí en Facebook que la familia de Abril Bogado, fallecida por delincuentes de La Plata, le va a donar el corazón a Justina. Si hay compatibilidad. No se hable en boludez. Claro. Hay muchos estudios que hacen antes de saber si le puede dar. Aparte, qué dolor tan grande. No se le para otro chico. Y si no se le para otro chico, como debe ser. Desde el 2014 que estudio para la licentura de administración de empresas en la USAM. La semana pasada fue la inscripción de alumnos nuevos para el próximo año. Y había dos cuadras de cola para anotarse. Es la primera vez desde que estudio que veo algo así. ¿Qué pasó? ¿Todos los pibes decidieron estudiar? Saludos. Y bueno, que estudie. No veo la maldad. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir? No veo la ironía. Claro. Babi, nos estamos olvidando del impresentable Aníbal Fernández. ¿Dónde está? ¿Desaparecido un abrazo? Ya le va a llegar. Lo que pasa es que Aníbal no dejó la cucaracha en ningún lado. Ah, es mucho más vivo que el resto. Aníbal lo dejó hacer a ellos y él de afuera. No es un boludo. Buen día. Las cosas que decís vos, Babi. Todo pura verdad. Te mando un abrazo. Sos un grosso. Agustín de la Plata. Igual yo quiero aclarar algo con anterioridad. La morsa no era Aníbal. Hay otro que la morsa que yo tengo el apellido. Sí. Genios totales. Consulta. ¿Cómo es eso que dijo este negro pelotudo de Elía que tildó de General San Martín de corrupto? ¿Y por qué lo condenaron a vivir en su vejez lejos de la patria? Saludos a Alejandro y familia de San Martín. Nadie lo condenó. No, él ayer, Elía, con este reportaje. Dijo que San Martín se fue al exterior, se fue a Europa, no para beneficiar a los amigos de los argentinos sino porque había robado. Una cosa de lujo. No, dice que robó y se fue a Europa porque ellos se quedaron acá porque son indignos. Robaron y se quedaron a gastar la gana. No, no sé por qué. ¿Por qué es como Gandhi? Claro, él es como Gandhi. Un poco más, son seis Gandhi. Bueno, varios Gandhi, eh. Sí, se los comió a Gandhi. Escuchame una cosa. Dios. Sí, Mandela. Mandela presa. Son unos hijos de puta. Son tan cínicos. Especialmente cuando dijo que Alfonsín había sido corrupto. No, no sé. No, yo dije, ¿de este tipo de qué me está vendiendo? Bueno, no te olvides que él es maestro. Sí, claro. Él tiene cinco hijos. ¿Qué van a hacer con la camioneta, el bulto negro, los binoculares, el celu del amigo y el testigo E? Burrich tenía razón. Gendarmería no lo desapareció. Que vayan pidiendo perdón, eh. Opereta de Verbisky y los derechos humanos. Verbisky, otro dañino más. Otro dañino más. Un divino total. Sí, claro, para vos. Mirá, lamentablemente, el gobierno de los Kirchner fue una cueva de ladrones. Hoy no es uno, ni dos, ni dos. Eran un montón de delincuentes que querían quedar con todo. Por eso el vamos por todo. Eran una gavilla, no son ni un partido político, son una gavilla de delincuentes. Son una gavilla de delincuentes. Madres, hijos y espíritu santo. Tan inescrupulosos son que mandan presos a los hijos. Que usaron de testaferro a los hijos. Tan inescrupulosos son que hicieron firmar a los hijos. Tan hijos de puta son. Porque fíjate que todos los delincuentes, los hijos ni se enteran que son delincuentes. Estos hacían cómplice a los hijos. Y lo ponían al gordo pelotudo, al Che Guevara era el gordo. Largaba el joystick y se hacía el dirigente político. Uno es un hijo de puta importante. El delincuente se llama José Pepito Echegaray, asesino de Abril Bogado. Ya tiene antecedentes por tentativa de robo calificado en febrero del 2004 y debía estar preso. ¿Este que mató a la nena? Sí. ¿Asesino de Abril Bogado? De Abril Bogado se llama. Ah, de la nena. Claro. Ah, de la nena. Y tenía que estar preso. Mirá vos. ¿Y qué hacía? Dale, gato, no te pongas nada. Pepito Echegaray. Bueno, Pepito Echegaray, hijo de mil puta. Ahora, ojalá que le den perpetua. Ojalá. Dijo que fue él y se le escapó el tiro. Sí. ¿Por qué no se le escapó para el lado de la cabeza? Y se le hacía un bien a la humanidad de la cabeza de él. Dios mío. En joven y descalzo. Yo creo que para Vudú es mucho más humillante y vergonzoso caminar por Puerto Madero con las esposas en la mano llevado por un agente penitenciario. Gracias. Nosotros acá, por ejemplo, los de técnica, todo el día empatan joven durmiendo. Y que son delincuentes, por eso... Buen día, Babi. Que te calzaron. Te saluda Susana. ¿Cómo lo vas a detener a un delincuente, a un corrupto como estos? Porque son delincuentes de guantes blancos, vamos a andar con tantas vueltas. No es ni más ni menos que cualquier otro delincuente que le quede en la calle. Él es peor todavía. Igual que varios se acuesten maquillados y peinados por las dudas. Igual te digo una cosa. El chorro hijo de puta que mató a la nena, este hijo de puta. Hola, buen día, Babis. Bueno, anoche fuimos con Roberto a ver tres espectáculos. Felicidades, mil felicitaciones. Soy Marta, la señora que estaba en la segunda fila, que me ha saludado, me ha dado mano. Así que bueno, ahí te mandé un mensaje por WhatsApp con las fotos de un antes y un después. Bueno, te queremos. Adelante, campeón. Muy amable, señora. Bueno, lo que quiero decir que no ensucien el nombre de San Martín en la boca de Elía. Ni tampoco se cuestione lo que diga un impresentable como este Motumbo. No lo tomamos en serio. No lo tomamos en serio. Lo único que falta es que estos ladrones terminen hablando de San Martín. O sea, ensuciaron a Perón, ensuciaron a Evita, ensuciaron a Alfonsín. Pero ¿cómo está Gavilla de delincuentes, hijo de puta, van a ensuciar a los honestos? Pero están locos. La culpa es de la nata. ¿Viste cómo hace un mano a mano con Delía? Hola, David. ¿Cómo te va? Mirá, estoy en todo de acuerdo con vos, pero todos presos, todos presos, pero la plata ¿dónde está? Porque al pueblo lo siguen esquilmando. Un beso grande, Adriana de Martín Coronel. Es mucha la plata que falta, chicos. Es mucha. Son muchos miles de millones de mangos que se afanaron. Muchos. Calculá que nada más que el socio Baez tenía 40.000 hectáreas, 140.000 propiedades. Belén. A ver, en junio de 2016 estuve en el Calle Santa María en Cuba. Tuve que utilizar los servicios médicos por una otitis de mi nieto de 6 años. Cuando nos dieron el medicamento, abrieron un armario pequeño del cual sacaron a Moxial 500 y el comentario fue, se está utilizando para los turistas porque como Cristina no está más, se terminaran los medicamentos que Argentina nos regalaba. Claro. Conclusión. Medicamentos, petróleo, comida, todo y va para allá. Pagué dos veces el Amoxial Suspensión con mi seguro de salud y con el regalo de Cristina. En nuestro nombre. Saludos. ¿Por qué Chloe...? Es fácil de regalar lo que no es tuyo. No, claro. Sí, yo también, algo de Papá Noel. Les envío una frase del maestro de los maestros, Gandhi. La violencia es el medio a los ideales de los demás. ¿Qué tal? Gandhi es como de Lía. Ah. Babi, ¿no será que todos los funcionarios kirchneristas y peronistas ven como algo normal la corrupción? Escuchamos muchos que dicen roban pero hacen. Entonces ellos pueden verlo como normal. Yo no acusaría a los peronistas. Porque yo cuando lo veo bárbaro, siempre hablo de esta gente, pero yo veo un tipo como bárbaro y me enorgullezco de que haya peronistas como él. Entonces hay peronistas muy honestos, peronistas de histórico y después hay delincuentes que se escondieron detrás del peronismo para robar como los kirchneristas. Soy Gonzalo de Tigres, soy techista y laburamos juntos con mi viejo. Por primera vez en muchos años no me siento un gil laburando todos los días. Eso es lo que me inculcó mi viejo. Labura y estudia y es buena persona. Belén, tenés los pechos al aire. ¿No sé si tenés de cuenta? Dios mío. Que yo no puedo trabajar así. Sí, mostrame mamá. Mostrame mamá. Belén, les quiero decir a la gente, tiene las tetas blancas caídas y llenas de luna. Es horrible. Gracias. Sí, mi amor. Pero bien que me las querés tocar. Te las miro, te las miro. Sí, bien que me las querés tocar. No, después las recuerdo y me toco solo. No, no, mirá, mirando así, puteando el otro no te lo vas a levantar nunca. Bueno, Belén, me encanta. Andá, sí. Eso es lo que me inculcó mi viejo. No será lo mejor, pero en la mesa somos tres varones y ellas son tetas, viste. Tiene más tetas él que yo, igual. Sí, sí. ¿Estás dejando la panza? No, no. A ver. ¿No ves que tiene tetas medias con pesones paradas? Mirá, mirá, mirá. Le agarró un infarto. No, está bien, el vivo está entero. Está vivo. El otro día le decía a Roberto Rivas, viste, el penalista, el abogado. Digo, vivo está entero, está impecable. Vos parecés que te explotó la vida, viste. Se escapa el botón. Sí. Babi, me averiguaste por Fender y Gibson de Vudú. Las Fender y Gibson. Y tiene como 20 guitarras. Lo que es del pueblo para el pueblo. Te devuelvo a la guitarra. Ya tengo las entradas para el domingo 19. Y te digo que estoy de acuerdo con lo que decís. Pero de Lía no es un tarado, es un hijo de puta y chorro. Colocó a los hijos sin estudios en la ANSES. Chorea con los que están afuera de Comodoro Pi. Un abrazo, Mario de Villa de Lina. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia. Che, resistencia. Ahora vas a tener tiempo para armar lo que quieras en la cárcel. Puedes armar, hasta en hueca no te puedo comprar. Los K en un partido de ajedrez. Van cayendo los alfiles. Un par de caballos. El rey ya murió. ¿Y qué nos falta? ¡La reina! Para el jaque mate. Saludos francos de Junín. Babi, los chantas confunden a un prócer con un chorro. No tienen cara, dice Vivi. Sin vergüenza. No solo a vos te pasó lo del boliche. Mar del Plata te sentás en buenas confiterías y no te atienden. Me pasó igual que vos. Nos levantamos y nos fuimos. Previa puteada. Saludos, Daniel. Gente inteligente. Ayer fue indignante de Lía que se comparó con Mandela. Dice, Dios mío. Saludos, Albina de Caseros. No, Mandela presa. ¡Ah! ¡La presa, la carta final! Bueno, si fueras presidente, ¿sabés cómo saldríamos al frente? Con huevos y coraje. Obvio. Bueno. Hola, Babi, buenas tardes. En Estados Unidos cuando matan a un policía o sucede un caso así, siempre el caco se suicida. Con 15 o 20 tiros más o menos en el pecho. Saludos, Emma de Claros. ¿Y cómo debe ser? Hatsu. Se llama el boliche de la Bahía de Nordelta. ¿Hatsu? Hatsu. 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 Hatsu le podían haber puesto por los que atienden. Está la negra con la lágrima acá abajo, una culona. Con la lágrima acá abajo, parece pepino de 88. Soy María. Te ponés tempillo, amigo. Y debe ser tu hermana. Mirá lo que te digo. Hablando de todo un poco. Soy María de Lomas del Mirador. Anoche te fui a ver el teatro y te felicito. Me gustó mucho. ¿Qué pensás de la entrevista de Elía a la nata? Hablamos, bueno, ya hablamos. Mirá, después que la nata a Delía le sacó a los hijos de la ANSES. Dijo todo lo que dijo. Ir a sentarte y a hablarte es que está muy perdido del lado de Delía. Fabi Equipo, vivo en Puerto Madryn, Chubut. Y sugiero que los casos como el de la nena asesinada de un tiro, debería juzgarlos en juicio oral. Exacto. Y en menos de 10 días. Exacto. No tenemos por qué mantener a los delincuentes que trabajen para mantenerse y mantener hogar de huérfanos y ancianos. Exacto. Dice María. Exacto. No. Este, por ejemplo, este que mató a la nena, yo le sacaría un riñón. Puedo vivir con uno. Al pedo, para la vida de mierda. Un riñón se lo dono a alguien que lo necesita. Y eso que aún la justicia no investigó a Parrilli y a Riquelme en Neuquén, todo esto recién comienza. Fabi Equipo, soy Mauro y policía. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra profesión? Que después te agarra un garantista, le busca la quinta pata al gato para verte preso a vos. Claro. Esa es la triste realidad. Es verdad, el chafaronista, la otra, la agarré, la muñeca antigua. La agarré y todos estos hijos de mil putas. Apareció Mariotto en los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿se estará abriendo el paraguas? Y Mariotto va en cara con Scioli, va en esa tanda. Sí. No le toca a esta todavía. No, va en la tanda. Mariotto cometió un delito muy grave. Sí. Y lo voy a denunciar ahora. El delito, y yo se lo dije a él en la cara, está Silvina de Testigo. Le dio el carnet de conductor al negro oro, de locutor. Eso no se hace. Eso no se hace, porque a eso la gente estudia. Mariotto le dio el negro oro, el carnet del locutor. Mariotto le dio el negro oro, el carnet del locutor. Hay varios así, ¿eh? Hay varios que le dio por... Le dio por la comodidad. No, bueno, pero pará. En realidad no se lo dio a Mariotto. Se le otorgó a varias figuras del espectáculo. Entre ellos, la gestión anterior se lo entregó a Virta Legrán. Sí. Perdón. Mariotto de onda, por adentro, se lo dio. Sí. Y vos te rompés el culo el otro día, no vas a hacer el gusto, y viene otra, y como que tiene el culo el otro. Pero me parece mal tanto un caso como el otro, ¿eh? Claro, no, pero... Son tres años, querés o no. Hubo una circular interna que decía que si vos podías comprobar que estabas trabajando en medio en los últimos dos años, podías dar un examen final y acceder a la matrícula. Pero ellas no les dieron el examen. Bueno, ahora discutimos de cómo... No. 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 No.